Elon Musk es uno de los personajes más polémicos en la actualidad y hay muchas cosas que podemos aprenderle en materia de imagen pública. Qué cosas está haciendo bien, qué cosas no está haciendo tan bien y cómo eso puede tener una afectación, claro, para bien o para mal, de las empresas en las que se encuentra. Así que vamos a platicar acerca de este personaje que está llamando mucho la atención, ahora evidentemente con X o X, después de tener SpaceX y después de tener una serie de empresas sumamente exitosas, evidentemente lo ubicamos muchos por Tesla y lo que ha logrado y la relación y vínculo que ahora tienen en el país, en México, que ahora tienen además una fábrica de Tesla. Ya iremos entrando en materia, pero lo primero que tendremos que analizar sería el estilo personal de Elon Musk. Para hablar de la imagen, yo diría que el estilo personal de Elon Musk siempre fue un estilo tradicional y lo tenemos como una característica de que desde hace muchos años Elon Musk se ha venido posicionando y siempre lo podíamos ver con una camisa, un saco, un pañuelo, a veces sin pañuelo. Generalmente lo veíamos camisa, saco, muchas veces con corbata, pero en un estilo tradicional, generalmente este estilo que manejaba el empresario estadounidense, este empresario norteamericano que se mantenía en un estilo personal y en una línea muy ecuánime. Ahí es en donde empiezo a ver ciertos cambios y cierta diferencia que puede ser muy contradictorio a nivel mensaje y tendrá que ser muy cuidadoso con esa parte. Pero vamos a ver, vamos a ir desmenuzándolo. Entonces, el estilo personal de Elon Musk es un estilo tradicional, siempre se ha manejado un estilo tradicional. En segundo lugar, ¿cuál es la imagen que tiene Elon Musk en la compra de Twitter? Ya vamos a llamarle Twitter hasta este momento. A ver, hagamos el análisis en la compra de Twitter. ¿Por qué Elon Musk había consolidado una imagen muy potente, una imagen sumamente poderosa? Después de la empresa en donde podía cobrar, para que no me vayan a desmonetizar, pero esta empresa que tenía en donde podía hacer cobros, la vende y entonces invierte todo para hacer Tesla y hacer SpaceX. En esa compra se va para arriba su imagen pública, inclusive sus réditos y sus bonos empiezan a crecer. Cuando presenta Tesla y empieza a presentar puros prototipos, empieza a crecer en bolsa. Es decir, las acciones de Tesla fincadas únicamente en él, digo, si hay un experto en economía me dirá, bueno, con otros factores y otros análisis que hay que hacer. Sí, 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 pero estaba basada principalmente a nivel reputación, en lo que Elon Musk era, en lo que Elon Musk representaba. Cuando compra Twitter se van para arriba las acciones en unos sentidos, pero de repente, así como suben, empiezan a bajar, empiezan a perder valor. Y es que Elon Musk, de este estilo tradicional y de esta imagen que nos tenía acostumbrados del empresario norteamericano, convencional, tradicional, resulta que empieza a ser muy confrontativo con las personas. En Twitter, en conferencias de prensa, en entrevistas, y empieza a atacar, atacar, atacar. Incluso hace ataques al gobierno en turno en Estados Unidos y entonces la imagen pública empieza a caer. Incluso las mismas acciones empiezan a bajar. La imagen pública de Elon Musk, como cualquiera, es cambiante. Es decir, de repente puedes estar en una imagen y en una aceptación muy favorable. La gente te quiere, te reconoce, habla de ti, te considera el referente, como le pasó a Donald Trump. Donald Trump era un empresario que tenía una imagen pública hasta arriba, hasta que se vuelve el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y entonces la imagen pública baja. La imagen pública de Donald Trump. Y el que lo citaba y decía, es que el empresario tan grande, ahora ya se me cayó. Para algunos sigue siendo un referente y algunos lo quieren de regreso en el gobierno norteamericano. Pero, si hablamos de Elon Musk, había subido y empieza a bajar. Ahora, recientemente, como tercer punto, hace la compra, hace el cambio, el rebranding, y que más que rebranding, es la propuesta de una nueva plataforma o de una serie de plataformas, y rebrandea Twitter y le cambia a X. Esta X ha traído cosas increíblemente desfavorables en ese sentido. Lo presenté por acá en el Foco, espero que estés viendo este programa que tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche. Pero hablé de la imagen directamente de la aplicación y el hecho de que hayan hecho el cambio. Este rebrandeo pierde réditos. La gente ya ubicaba a Twitter, la gente ubicaba los tweets a los tuiteros, el pajarito de Twitter y toda la infraestructura que tenía. Incluso cuando hacen el cambio en las oficinas centrales, en San Francisco, la gente se empieza a sorprender y empieza a caer más y más y más. La imagen pública de Elon Musk y con él las acciones de las empresas. Entonces, ¿qué hay que pensar? Que de estar arriba con Tesla y de estar arriba después de Pay, bueno, de esta plataforma, y de estar en ese sentido, empieza a bajar, empieza a cambiar el estilo. Ya no es un estilo tradicional, ya es un estilo un poco más creativo. En la forma de vestir, inclusive se presenta en congresos, conferencias, y solamente trae una playera. Ya no trae la camisa, el saco y a veces la corbata. Ya lo estamos viendo en una cuestión un poquito más dura, más de autoridad. Él se mantenía en una cuestión más cercana. Bueno, pues empieza a bajar. Y como cuarto punto, yo diría que el concepto en el que hoy la gente tiene a Elon Musk, y ojo, estoy hablando de simpatizantes previos de la imagen pública de Elon Musk, es una imagen de capricho. Está en el capricho, está en el berrinche, está en el nivel locura. Ojo, de los simpatizantes. Yo nunca fui simpatizante de Elon Musk, pero el que sí era simpatizante, y te lo hablo en materia casi que hasta política, porque lo proponían para candidatearse a algunas funciones de elección popular, empezaban a decir, es que yo tengo un Tesla, y a mí me encanta todo lo que hace Elon Musk, pero se me hace que ya se está perdiendo, se está volviendo un caprichoso, está construyendo una imagen del niño encaprichado, con un juguete. ¿Y qué nos deja todo esto? Cuando tú haces el análisis de cualquier figura pública en materia de su imagen, te das cuenta de que las afectaciones que tiene la persona, en este caso pueden empezar a afectar todas las empresas. Entonces, como quinto punto, esta afectación de imagen de Elon Musk genera una afectación en las empresas, genera afectación en las empresas que tiene. ¿Qué va a pasar con X o con X? No sabemos. Hasta el día de hoy, solamente hicieron el rebranding de Twitter, pero parece ser que la propuesta va a ser una propuesta un poquito más robusta, una propuesta colectiva, en donde saquen al mercado una serie de multiplataformas, en donde tengas mensajería, que también tengas opciones de foto y video, una especie de copia o de hacer frente a lo que tiene meta con Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, todas las plataformas threads recientemente y empezar a hacerle competencia. ¿Qué va a terminar pasando? No lo sabemos, pero es un caso de imagen pública. Cuando analizamos todo lo que está pasando con Elon Musk y la forma en la que se está comportando, ¿puede resurgir su imagen? Claro. ¿Puede resurgir la imagen de X o de Twitter o lo que antes se llamaba Twitter? Por supuesto, pero tendrá que empezar a cambiar la forma en la que está comunicando, porque todo lo que genera esta situación de no entender en la gente genera rechazo. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio compartimos los mejores consejos de imagen, comunicación y comportamientos para que sepas toda la información que a ti te va a empezar a funcionar. Y acuérdate que tenemos en el foco todos los miércoles a las 8 de la noche a través de YouTube y de Facebook. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!